La verdad que otra vez, los tres puntos no cayeron, pero era una injusticia que se vayan para Tarija. Conseguimos el empate a lo último, seguimos con vida, vamos a ver si este punto sirve y no ganan los que están ahí con nosotros, esto va a ser una pelea partido a partido. La verdad que se sufrió mucho, luego se sufrió a lo último, pero bueno, lo intentamos de toda la manera, con un delantero, con dos, con tres, la verdad que no quiso entrar, nos faltó claridad, nos faltó claridad, pero bueno, los jugadores se esforzaron al máximo y tuvieron reencompensas sobre el final. ¿Cómo cae? ¿Lo vemos bien enérgico, preocupado, molesto? Sí, bueno, no, es que ponemos dos números nueve para tirar el centro y los centros los tiramos mal. Entonces me fastidió mucho eso, pero bueno, los chicos me entienden, saben cómo soy, entrenamos, sabíamos que teníamos que llegar por banda y tirar centro para las dos torres que tenemos, Pariani y también Dorni, que va bien de arriba, y Mina, y la verdad que no pudimos lograr esos centros a la cabeza, los tiramos mal, pero bueno, ellos tiraron un centro y le hicieron el gol. La verdad que eso te enfada un poco, pero bueno, son cosas del partido, son cosas que quedan dentro del campo de juego y la verdad que vamos a tratar de hacer lo máximo para ganarle a Oriente. Dice el dicho, no hay muertos, ¿quién pelea? Sí, sí, vamos a seguir peleando, la vamos a seguir peleando, la verdad que sí, tenemos que sumar de local, la verdad que si no sumar local después de visitantes se hace difícil, pero esperemos, bueno, que sacar punto en la que viene. Y nada, nosotros desde que yo vine, dejar a Real Santa Cruz en primera división, se nos está haciendo mucho cuesta arriba, empezamos bien el campeonato, después tuvimos una serie de derrotas que nos llevaron a estar ahora en el fondo de la tabla, esperemos que este punto sirva, que este punto sirva para por lo menos alcanzar a los que están arriba, a la UD Vinto, esperemos que los que están arriba nosotros nos sumen, y va a ser así hasta final del campeonato. Hasta que se acaben las balas, el fútbol es así, hace poquito tuve respaldo del directorio, pensábamos que podíamos sacar estos tres puntos, con poco Tarija se lleva un punto, la verdad que ellos vinieron a resguardarse atrás con una línea de cinco, tres centrales, la verdad que no nos dejaron espacio, sí se metieron muy atrás, sabiendo que nosotros a la contra tenemos nuestro fuerte, pero bueno, es un plan bueno de partido que hicieron ellos, la verdad que era excesivo los tres puntos y se puso con el gol de Mina un poco de justicia en el marcador.